Hay una fuerza hermanando a las naciones de este oeste y de norte a sur palabra viva uniendo corazones fuente de amor y virtud Hay una andorcha que recorre el planeta iluminando a las almas con su luz es esta chispa que brota del poeta y en el lector enciende gratitud Las Américas te cantan Asia y África te abrazan Oceanía y Europa en sus hombros te levantan los idiomas se hacen unos inspirando que no estás alguno sea en prosa o sea en verso no sabrás a tu universo que viva la poesía que al mundo preste la paz canto glorioso de alegría almas en libertad que viva la poesía sublime embajada del amor fuente fraterno de empatía presencia total del creador hoy te canto este himno en gratitud a tu presencia en el mundo me levanto me levanto como signo de respeto ante tu fluir profundo que viva la poesía que al mundo preste la paz canto glorioso canto glorioso de alegría almas en libertad que viva la poesía sublime embajada del amor fuente fraterno de empatía presencia total del creador i love you poetry you bring peace to the world Every continent and country With this hymn honors your word Oh, I love you, poetry Holy, divine, and cosmic voice Gold of all that's literary Where poets and readers rejoice Oh, I love you, poetry You bring peace to the world Every continent and country With this hymn honors your word Oh, I love you, poetry Holy, divine, and cosmic voice Gold of all that's literary Where poets and readers rejoice Oh, I love you, poetry Oh, I love you, poetry